Buenas noches a las que me estáis, soy Dirifa, estamos en un nuevo vídeo No me matéis, no, 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 no Os dije que tocaba hoy un videojuego, un gameplay comentado Vale, eh, ¿qué pasa? Yo tenía un vídeo pensado, un juego pensado Pero ayer hice una encuesta en Twitter y no sé qué hacer No sé qué hacer porque hice una encuesta y no me esperaba lo que pasó Muy simple, hoy he hecho este vídeo porque era un vídeo que tenía pensado en un futuro Y porque os voy a dejar en la descripción la encuesta Os metéis en un momento, votéis, ¿qué juegos queréis? Votéis, joder, ha sido un gallo, ha sido un gallo Votéis, yo que sé, de todos los juegos decís, pues yo quiero este, este, este y este Los votáis y así pues veo un poquillo, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que hice en Twitter es solo de la gente de Twitter Me molaría ver la gente del canal qué piensa Solo os pido que me dejéis tiempo, yo subiré juegos, os lo juro Pero necesito tiempo porque no es tan fácil de repente subir juegos Y que guste y que salga todo como quiero que salga Solamente pido tiempo y yo me lo curraré y lo haré lo mejor que pueda Para que cuando suba un juego os flipe el juego a todos, ¿vale? Tenéis en la descripción la encuesta, me ayudaréis como nadie Y, ¿qué vamos a hacer hoy, Tarifa? Voy a poner los cascos Esto, ¿vale? Esto lo he hecho por la encuesta Pero si por un casual os gusta esto 60.000 likes, ya está, muy easy, 60.000 Básicamente, vi un vídeo de estos en Twitter Se llama To Be Continued Que es básicamente continuará Y son la hostia Ahora veréis cómo son los vídeos, cómo son el tipo de vídeos Son la hostia Pues yo qué sé, los clips que necesite ver qué pasa lo veré Los que no necesite verlo no los veré Vale Vale, como veis hay biciclistas Y lo paran Pero qué pasa, que yo es que sé que se va a caer al suelo Así que no tenía gracia Tío, ¿por qué pones To Be Continued si ya sé lo que ha pasado? No, no, no Ha salido volando Ha salido volando What the fuck ¿Pero por qué me pones To Be Continued si ya sé lo que ha pasado? Eh, ¿por qué pones To Be Continued si ya sé lo que ha pasado? ¿Ves? Otro fallo ¿Así que pararlo antes de que se ca... The one day if To Be Continued y ya está en la nieve Vale este por ejemplo no sé qué pasa No lo han dejado pero ya sé lo que pasa A ver este Este tengo que verlo Ese último tengo que verlo ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? Está aquí Gente en contra el vídeo Me esperaba que el esquivase os lo juro Vale o sea el hombre está bien O sea lo escucha que se ha puesto ahora con el tío En plan de eh tío Está bien pero hostia Que se me ha metido el pecho para dentro Este le he visto y le tira el iPhone Ya me lo sé ¿Qué me ha metido con la chancla? ¿Qué me ha metido con la chancla? What the fuck Eso está bien? Eso está bien Eso está bien O sea está bien lo que he visto No me apetece saber qué pasa Se cae el suelo Vale Hostia mira la caillou No Madonna es que a los fríos muy grande Me cago en mi puta madre Ay, Dios mío, pobre chaval Es que encima está calmito No puede limpiar eso Nada, dejadlo Dejad eso que he dicho Vamos con el siguiente No No, 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 no Que son van en skates Mira, va ahí Una Power Ranger No lo he visto es nuevo, por favor A ver, está guapo Pero si ya ha visto lo que ha pasado, ¿sabes? Ey, ¿y si tiene la máscara que tengo yo? Ah, bueno, no es diferente ¿Dónde está? ¿Qué hace? Un video, ¿tándose las zapatillas? ¿Dónde está? No No, tío No puede estar esto en YouTube ¿Esto no puede estar en YouTube? He encontrado el video Vamos con este momento Por favor, por favor, por favor Dime qué has pasado Tobías Jaja, Tobías Quiero que sepas una cosa, Tobías Estamos aquí para lo que necesites, ¿vale? Desde pequeño Has sido un tipo fuerte Un tipo duro, tío Confía en ti, ¿vale? Vas a hacerlo, Tobías Vas a hacerlo Tienes mi apoyo, Tobías Vale, por la puta máscara Vas a saltar esa puta mierda Vas a venir a cenar De una puta vez Tobías, vas a hacer esa mierda, tío He hecho la mayor apuesta por ti, tío Siempre unidos, tío Mira, hermano Yo no sé qué coño haga aquí Me me ha metido aquí por la risa Pero, tío Puta suerte, hermano Tienes todo mi puta apoyo, tío Tienes mi puta apoyo Va a ser ese salto Va a ser toda la puta hostia, tío Va a ser todo basto, ¿me entiendes? Todo un puto basto, ¿vale? Ay, tío Yo soy un emoji Anda por los putos monos de WhatsApp, tío Por los putos monos de WhatsApp Vas a hacerlo, ¿me entiendes? ¡Vamos! Eres fuerte, tío Recuérdalo Eres fuerte Vas a hacerlo, Tobías ¿Lo hiciste para esto, Tobías? Time to show them who's in charge Call me a shooting star Come on Shooting stars Didn't even get to run Que bestia Que bestia 60.000 likes Si, de verdad ¿Queréis esto? O sea, ya que he subido esto Si cual hay un mola Pues cuela, ¿vale? Pues cuela Nos vemos en el próximo Una baña loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi... Que no hay que hacer Que no piense mal que yo Que no piense mal que yo Que me estoy sin ti Que no piense mal que yo Que me estoy sin ti Que me lleva a la gloria Y así se improvisa una intro en 2017